Miguel Casanova Auto, tu dealer de la montaña, aquí está la música de... ¡Ecuahey! Aquí está Moncho Rivera y su orquesta en homenaje el sonero mayor, echa caldo que los garbanzos están duro ¡Vamos allá! Un ramito de flores, y tu pañuelo blanco Un ramito de flores, y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte, tu pañuelito blanco Porque como antes me cansé, me acuerdas más de amor a mí Cuando estabas llorando Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas, y tu pañuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas, y tu pañuelo Así que venga Que perfumada si me iba Tú me mandaste las flores No te extrañes y llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas, y tu pañuelo Y como ya no me quieres, morena linda Ya no te quiero Por eso allí te mando tus cartas Como gorila y pañuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Tanto, tanto, tanto que sufrí Con esa negra consuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Por eso, por eso, por eso ya no te quiero Por eso ya no te quiero Que más Y como ya no te quiero De todas maneras ronzas para quien ya me olvido, más vale un ramo de ronzas de primavera y color. De todas maneras ronzas para quien ya me olvido, más vale un ramo de ronzas de primavera y color. Aunque la silla aún la diferencia el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el pelón. Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores, de perfumados olores para quien ya me olvido. Y de todas maneras ronzas para quien ya me olvido, la mujer es una rosa con espinas de pasión, cuidado. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. Y el amor, y el amor que ya me olvido, como quiera le mando rosas hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. Rosas de tu cumpleaños, esas sí que son preciosas y hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. No nos importa que se marchiten, como quiera le mando rosas hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. 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 No, 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 no importa siise marchiten, yo siempre le mando rosas. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. El amor cruel, ese amor cruel, el amor cruel, que ya me olvido, como quiera le mando rosas. Rosas, rosas, de todas maneras ronzas. Rosas lindas del vencido Dedicadas para ti bien hermosas De todas maneras rosa Oye mi mambo, mi mambo ya fue el coche Y como están tus cosas saben Cortan ese marcito Que no no morre la rosa Y las de tu mía Que no no morre la rosa Que es así, que es así Vayaquita linda, miran que son preciosas Que no no morre la rosa Que yo te digo, pero mira mamacita Dime como están tus cosas Que no no morre la rosa Si te pides suerte Y es linda Como azúcar Lola ¿Por qué razón dejaste? Aquel amor divino Aquellas ilusiones ¿Y cuál fue el motivo que encontraste? Para dejarme solo y sin cariño Que no me hizo pecado Fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije mi hija No te guardo rencor No hay que tranquila Yo llevo en la conciencia de la salida Dime por qué Dime por qué me abandonaste Abandonete, adorme, adorme, antes Tengo que sentirte por ti Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me permite amor No me muerde Tengo porción Dime por qué Dime por qué Recuerda que yo te quise mucho Que te ame loca No mires para atrás Sigue tu senca No mires para atrás Sigue tranquila Y sigue para adelante Hasta perder Sigue caminando como yo Por el camino de yo Por el camino de yo No me muerde Y aquel que sufre con la exigración Para puntito a poco se duerme Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me dormiste, amor, no me mande No me mande No me mande Dime por qué Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me dormiste, amor, no me mande No me mande Y sigue caminando como yo Por el camino de yo De aquel que sufre con la exigración Para puntito a poco se duerme Adiós, amor Que te has feliz Con la vida No me desqueda De fe y diga Mucha pena En el corazón Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me dormiste, amor, no me mande Dime por qué Dime por qué Mami, baby Dame por qué Dime por qué Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedió ¿Te gusta eso? ¿Te acuerdas? Tremendo recuerdo El sonero mayor en 1973 Todos los temas que ustedes quisieran escuchar Pues se acercan por aquí Me lo piden Vamos a tratar de complacer a todo el mundo Porque son Todos esos temas son un pasaje a la nostalgia Así que Este tema que voy a hacer ahora Es para mí bien interesante Porque vamos para la época de Rafael Cortijo Una época que yo No viví Pero me tuve que sentar a estudiar Pero hay muchas personas que yo veo aquí Que sí vivieron esa época Y nos vamos a trasladar para aquellos años Así que No le voy a decir el título Para hacerlo emocionante Así que dice así ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! La cara, acelera, 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 acelera Acelera, acelera, que viene severa Y da un día ya viene severa Acelera, 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 acelera Y le a la cara como una pantera Y el cuerpo como una nevera Acelera, 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 acelera Y la pichirila, pichirila Pero pecho a tu juzgo Y su cuerpo en el negro mago Acelera, acelera, acelera Y la acelera, acelera, acelera Acelera, 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 acelera Y la 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 acelera, 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 acelera ¡Eh! 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 Le vi la cara severa Es la cosa, Moncho Rivera con nosotros Qué bien, bienvenido a nuestro pueblo de Orocovis A nombre de nuestro alcalde Garty Colón que está por aquí, alcalde Que quiere saludarlo personalmente y darle la bienvenida al pueblo corazón de Puerto Rico Al centro geográfico Así que están disfrutando de un banquete de recuerdos en la noche de hoy Y también con motivo de las actividades de las fiestas tradicionales de Orocovis Nuestra administración municipal, nuestro alcalde Garty Colón Y el comité de fiestas quieren reconocer a una institución Que le ha brindado un servicio de excelencia a nuestro pueblo de Orocovis Por más de 60 años Voy a solicitarle a Frances Torres Quien es la directora de enfermería del Hospital General Menonita Que nos acompañe, Moncho Rivera Yo sé que me van a buscar, me van a condenar Cuando me van a buscar, 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 Yo sé que me van a buscar, me van, me van a condenar Cuando me vean condenar Pero antes que me descan, quiero decir que ella levantó un prevencido Antes que a mí me conden, declaró que con ella descubrí que a mucho en vivo que más ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pensan y gritan, dan por cuatro y aquellas que están aquí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese charrito yo no pierdo más que un billete y a mil ¿Qué te pasa a ti? 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 Déjame a mi ¿Qué te pasa a ti? Estoy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el barbolcita, si te gusta así y así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí, ¿qué te pasa a ti? Si yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el barbolcita, te aporto a troncita Y ya te están ahí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chaguitón yo no quiero más Déjame a mí, le mario de lenta ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Música Ella me pasó, me quedo coincido con ella, ven y que yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Besan y gritando por cuatro, ya niñas que están allí, Maribel y Mar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ecoa! 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 La azúcar, hola, qué bien, aplauso a los que lo bailaron, ¿verdad? Por ahí vi parejas bailando ¡Qué bien! Seguimos recordando Quiero hacerle un anuncio muy especial ¿Cuál? Y la perla ¿Ese te gusta? Donde sepultan los patriotas Ahí tiene un deseo que no se nota Una amargura de alas rotas Yo no me voy a ir sin cantarlas todas ¿Tú sabes que sí? Quiero hacerle un anuncio muy especial para mí Y es bien importante Acabo de... Este tema del sonero mayor se identificó mucho con él Y yo sé que ustedes lo saben Y es de un compositor coameño De Bobby Capó El Incomprendido Dice así Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido en un compositor Mi juridad y mi aterrido Tal como soy Pero yo Solo estaré Y juraré Y cuando vuelvo a ver Aún así con tu presa Desde el hombre a flor de la vida Y conmigo Mi estrella y deja de brillar Tengo una floricía de marchita Qué gracia es la que me tocó Ya digo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Y así Y yo, 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 yo Piquito y limping Pero que yo solo estaré Y juraré Y cuando moriré Y cuando moriré Y mirar Veo que aún más Siento impresar Donde tu nombre a flor de la vida Y moriré Lo que me cuando moriré Y ahora, yo, 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 yo Y yo iba a pedirme para ti, pero que yo, 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 yo solo estaré y juraré que cuando no me quieras ver que aún así, con tu presencia, con tu amor y amor y de la vida y contigo. Y yo, 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 yo. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más, déjame ya, detengo en mí. Yo lo traigo en cosas del destino, te voy a hacer y yo sé que tú no eres para mí. Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo. Si pudiera decirme tu manera de pensar, una novela de llanto, yo te podría escribir. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más. Mira, déjame ya, detengo en mí. Yo no creo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Déjame ya, detengo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más, déjame ya, detengo en cosas del destino. Déjame ya, detengo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Déjame ya, detengo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Déjame ya, detengo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Déjame ya, detengo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Déjame ya, dente de mí. Duro pero con tono y el peño no te digo que aquí va mi rumbo. Déjame ya, dente de mí. Pero que en muchas piedras hay en el canto, el viento estemos en la manera del candito. Se ponga en gran y le tope. Déjame ya, dente de mí. Pero sin la donce es a la cañona, Pedro vete, vaya ratona. Déjame ya, vete de mí, que más no quiero creerla ¡Huye! Déjame ya, vete de mí, que más colina Pero que vete pa' allá, no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da, si me pongo a pensar que contigo no puedo rullar Déjame ya, vete de mí Pero que muchas piedras lleguen el camino de la noche Yo llegué en el camino de la noche Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete de mí Vaya, que no, que no te crucen más Déjame ya, vete de mí Qué chévere, qué público maravilloso, son ustedes muy amables Vamos a estar aquí, Timmy Aconsigo lo que quiero Le doy salsa a los rumbederos Esa, ¿verdad? Eso te lo digo Yo con aplauso a Caballero, él es coleccionista, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que ese es mi primo y majelito Ese es mi primo y majelito que yo trabajé con él mucho tiempo Pero a qué tú no te acuerdas de esta A mí me gusta cantar contigo Juan, porque yo canto y me entiende Que aparte que seas mi amigo Yo sé bien que me comprende Juega Que dicen sabios a los mon Que lo que al hombre le mata Son los celos que arrebatan La vida y el corazón Por esto a mí me distió A mí me dicen, me dicen maya Me dicen campeón guerrero Yo andaba buscando un bate Que me impulsara mi vida Que no cantara mentira Ni tampoco disparate Juega Ahí Palabra Ahora yo sé que tú me vas grabando Al oír mi inspiración Por eso siento satisfacción Seguir contigo cantando Si yo cantara en el critorio del Santo Niño de Atoche Si yo me pasara una noche Aquí en los sancos de Pelorio A mí me dijo un tag Gregorio Que alababa mi virtud San Pedro me compró un lajul Quimboró Quimboró Y los tres vasos de llambre Me dijo toma esta clave Que ahora vamos yo y tú Juega Eso fue controversia Amar un aplauso a los chetas Que están bien ardidas ¿Verdad que sí? Cantito de controversia Y que en un momento inesperado De la vida Otro coleccionista Yo de nuevo experimenté Tú sabes que ese es el número favorito De mi mamá Que me acompaña aquí esta noche también Así que Yo no tengo el arreglo montado Pero ¿Verdad que sí? Pero mira Este tema les va a gustar mucho Porque el sonero mayor En el 1974 En el Carnegie Hall Una actividad de Tico Alegre Para aquel tiempo El sonero mayor interpretó un tema Y lo cantó una sola vez Y se convirtió en un éxito Gracias a todos ustedes Y yo siempre tomo sus palabras prestadas Porque en realidad es lo mismo Es la primera vez Que yo la voy a estar cantando aquí En el centro del mapa Así que deséenme suerte Se llama Dormir contigo Salen son Y nuestra samudat Vengo desesperado Esperado, esperando tu amor Calzón, esta noche traído Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando dormir conmigo Y tú salen sol Con eras cinchada, noche desorbitada Por culpa de tu amor Calzón, esta vez matará el día Y tú no la revendirás Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando dormir conmigo Salsón, ojeras cinchadas Y yo anhelando dormir conmigo Estarás evitada por culpa de tu amor Calzón, esta vez matará el día Y tú no la revendirás Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Estarás formando lazos, no conmigo Contigo Quiero dormir contigo, contigo, contigo Contigo Ay mamita linda, mira que yo te quiero Que yo te adoro, te digo Ven, contigo Azúcar, hola, aplauso a las parejas que están bailando Muy bien, el sonero mayor en el 1974 ¿Cuál? La tumba Cuando yo saldré De esta prisión ¿Quién me tortura? Me tortura mi corazón Si, si, Joaquín Enloquece Tremendo recuerdo ¿La canto es? Pero todavía no queda mucha que todavía no ¿Cuál? ¿Cuál? Mataron al negro, Benbón Mataron al negro, Benbón Hoy se llora noche y día Porque el negrito, Benbón Todo el mundo lo quería Porque el negrito, Benbón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de esos policías Que también era Le tocó la mala suerte Y hacia mi tentación Le tocó la mala suerte Y hacia mi tentación ¿Sabe la pregunta que le hizo el matón? ¿Por qué lo mató? Digo usted la retó ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por sexta Benbón El guardia escondió la verba Y le dijo A su mano Azul, pharlas Hay son para matar a ellos Hay son para matar al rey Uye, huye Que huye cuán Cuida que es hora Ya viene el pantón Yo les vengo diciendo Un aplauso al caballero que me pidió el Negro Bermó, ¿verdad? Tremenda cañora. Oye, Moncho. Desde Cataño no nos veíamos. Yo digo que yo presenté a este caballero en Cataño, junto a Pedrito, el hombre del gorrito. Y yo decía, ¿dónde es que están poniendo el disco? Maestro, yo le quiero recomendar a ustedes que ese CD no queremos que quede uno solo ahí. Porque el valor grande de esta presentación, hoy aquí en Orgobis, felicitamos al alcalde por traer a Moncho, es que la nueva generación, la nueva generación que no conoció a Maelo, lo va a conocer, lo está conociendo a través de Moncho Rivera. Así que yo quiero un fuerte aplauso para Moncho Rivera y su salsa, en homenaje al sonero mayor, Moncho Rivera y su arqueta. ¡Ecuajé! No me lo puedo creer. Tremenda es la impresión que me ha causado a mí. Una gata montesa, y ahora viene convertida en carnita. ¿A qué vendrá? No me lo puedo creer. No lo puedo creer. Mi destino es quererte. Seguirte hasta la muerte. No quiero creer, por querer no es amor, eso se llama ilusión. No quiero creer, por querer no es querer, hay que poner el corazón. No quiero creer, por querer no es necesario. No quiero creer que me lo puedo creer. No quiero creer, por querer no es querer, hay que poner el corazón. No quiero creer. Ya no la no monta en caleza Que ella te dije que se te ensucia la batita japonesa El otro día yo en la vi que estaba pero correteando en la maleza Le dio coraje conmigo que me tiró pa la cabeza ¡Eh, Juan! María Teresa 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 por ahí de Miguel Casanova Auto, tu dealer Mitsubishi de la montaña, tenemos dos grupos más en la noche de hoy, ven acá Jaime con las camisetas de Miguel Casanova ¿Quieren camisetas? Claro que sí, vamos con las camisetas, mientras tanto los exhortamos a patrocinar los kioscos las piñas coladas, el kiosco de cuarto año, el de la clase del 66, el de los agricultores el kiosco de cuarto año